Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Bueno, ya sabe usted que una de mis secciones favoritas, por supuesto, es la de Fomentando la Lectura con el licenciado Abel Moreno, que se encuentra aquí conmigo. ¿Cómo está, licenciado? Muy bien, buenas tardes. Aquí estamos una vez más iniciando este año 2015 en este ejercicio de fomentar la lectura. Exactamente, y sobre todo porque hoy, precisamente porque estamos iniciando el año, nos trae una obra que, bueno, es única, única así como usted lo escucha, no existen copias de esta obra y de hecho, bueno, a mí me gustaría que la vieran porque es un libro que realmente está mecanografiado, está escrito también a mano, tiene recortes de cartas, de periódicos, bueno, es una cosa impresionante. Platíquenos de este libro porque tiene un significado muy divertido. A ver, licenciado. Exactamente, este libro es muy especial porque es una obra única, es un libro hecho a máquina, en aquellas viejas máquinas mecánicas, y está ilustrado con fotografías y recortes de periódicos originales. Este es un libro que nos relata la historia de una agrupación de convivencia que existió en Monterrey entre 1923 y 1950, aproximadamente, que se llamó el Sindicato de Maridos Libres, Mártires de la Escoba. O sea, era un grupo social de camaradería que se reunían para pasar el rato a platicar, pero todos tenían algo en común. Sí, eran abogados, entonces se reunían, ahorita en la lectura nos dará algunos datos muy específicos sobre los lugares donde se reunían y quiénes asistían. Entonces, el libro, además de reseñar las reuniones del Sindicato de Maridos Libres, Mártires de la Escoba, también nos reseña muchos eventos del Colegio de Abogados de Nuevo León, de la Facultad de Derecho, de los egresados, de la escuela, de las reuniones de estas agrupaciones de profesionales. Es entonces todo un ejercicio porque de alguna manera es otra forma de ver la historia de Monterrey en esos 30 años del siglo pasado. Exactamente, porque bueno, es una fuente fidedigna de lo que se vivía en esa época y la verdad es que se me hace lindísimo porque bueno, tiene realmente, o sea, tiene los recortes pegados, es como lo que hoy conocemos comúnmente como un scrapbook, donde nosotros vamos pegando y recortando y pegamos los boletos del cine con el novio, etcétera, etcétera. Pero este, bueno, pues era un libro en donde ellos reunían todo lo que tenía que ver con sus reuniones, vaya la redundancia. Exactamente, con sus actividades. Exactamente. Este libro, pues como les digo, es único porque se hizo solamente una copia para cada uno de los integrantes de este sindicato, que no llegaban a 10, entonces no deberán existir más de 10 ejemplares. Wow. Este lo tenemos en la Biblioteca Ciudadana de Nuevo León, de nuestra organización Cadena Ciudadana de la Cultura, disponible para las personas que quieran ir a leerlo, ir a observarlo y pasar un buen rato con estas anécdotas. Y vale la pena, totalmente, porque bueno, rara vez encontramos un libro de esta forma, o sea, ya ahorita, bueno, existen ediciones, nuevas ediciones de los ejemplares, etcétera, pero aquí, bueno, pues es… Sí, esta es una obra totalmente artesanal. Exactamente. A ver, adelante, licenciado. Sí, dice, Historia del Sindicato de Maridos Libres, Mártires de la Escoba. A mediados del año de 1923, cuando se encontraban los juzgados de letras del ramo civil en la planta baja del Palacio de Gobierno, con entrada por la puerta de la esquina noroeste, nos juntábamos un grupo de abogados litigantes al terminarse las labores de la mañana para tomar una cerveza antes de comer, invitando con frecuencia a los jueces que lo eran en ese tiempo los señores licenciados Daniel Guerra Espinosa y Julio L. Puente. Ese grupo de abogados lo formábamos, además de los ya citados jueces, los señores licenciados Miguel Treviño, ya afinado, Alfredo Lozano Saldaña, Braulio Morales, Antonio F. Canales, Emilio Martínez, Ignacio H. Valdés y Saúl B. Quintanilla. Las reuniones se iniciaron en una cantina que se denominaba La Tequileña, la cual se encontraba en la calle de Zaragoza, hacia el norte del Teatro Independencia, y dando frente precisamente a la terminación de la calle de Terán. Ahí se discutían los problemas jurídicos que proponían los abogados litigantes o los jueces, sirviendo los diversos comentarios y opiniones de ilustración a todos para ayudar a resolver sus respectivos negocios. También se discutían asuntos de política, literatura, y al calor de las dos o tres cervezas se comentaban bromas y tallas de más originales e inteligentes, que naturalmente siempre mantenían el buen humor y la alegría de los concurrentes. Muy pronto, el grupo empezó a significarse y llamar la atención de la mayoría de los abogados litigantes que visitaban los juzgados causándoles cierta curiosidad y no poca tentación, el llamativo título de Sindicato de Maridos Libres, que como nombre de guerra se le puso por algunos de los integrantes del grupo, quizá por antonomasia, ya que la mayoría éramos completamente sumisos y cumplidos en las obligaciones matrimoniales, habiéndose acordado unánimemente que se declarara como presidente perpetuo al señor licenciado Alfredo Lozano Saldaña, que era todo un modelo de marido, precisamente para hacer resaltar el contraste con el atrevido título de Sindicato de Maridos Libres. Nuestro grupo, para antes de un año, se hizo famoso, pues las bromas y ocurrencias que se contaban en la tequileña se comentaban con entusiasmo en los corrillos de los juzgados. Se empezaban a contar con mucha gracia algunas de las bromas inventadas la mayoría y ciertas otras que se comentaban en las sesiones del colegio de abogados y en las comidas del mismo colegio de abogados, causando el regocijo y entusiasmo de casi todos. Entre esas bromas se hicieron notables una que se atribuía al presidente perpetuo y otra al licenciado Julio Puente, diciéndose del primero que en una ocasión que llegó tarde a la casa, lo recibió la señora con la caricia de un chanclazo que le dejó estampada en la mejilla derecha un letrero que decía Made in Yusa, asegurando al licenciado Antonio F. Canales que vivía enfrente haber visto la escena a través de los vidrios de una de las ventanas. Durante más de un año se estuvieron verificando las reuniones del sindicato en la famosa cantina La Tequileña, que era de unos jóvenes zapatíos muy entusiastas, que además establecieron cuando se abrió la brecha de la carretera de Monterrey-Laredo, un merendero al que con frecuencia íbamos a pasar algunas tardes haciendo algo de baile con turistas o amigos de los dueños que resultaban sumamente alegres y bulliciosos. Los siete abogados que se han mencionado con sus respectivos apodos realmente fueron los que constituyeron el sindicato que ha perdurado hasta la fecha, llamando la atención de muchos abogados contemporáneos, no sólo de Monterrey, sino de México, Tampico, Torreón y otros lugares, admirándose como se ha podido conservar hasta la fecha, quizá con mayores bríos y formalidad, no obstante que en un año más cumplirá 20 años de iniciado. Este sindicato, independientemente de la satisfacción personal que proporciona a sus miembros y simpatizadores, ha constituido un lazo de unión social entre los mismos y sus familias, pues todos han mantenido cordiales relaciones familiares que se han estrechado con diversas reuniones en los domicilios particulares o días de campo en las poblaciones circunvecinas o en fincas de campo de algunos de ellos, como el Rancho de Braulio en Los Motales y el de Galdino en Santa Catarina y últimamente en el Cerrito de Alfredo, que ya casi se ha convertido en el domicilio legal del sindicato, como se dirá después. En fin, que este libro es toda una compilación de anécdotas, de reuniones y con fotografías que nos muestra parajes como la Huasteca, como el Cerrito. Mencionaban también ahorita Zaragoza, la calle Zaragoza. En la calle de Zaragoza, esta cantina, la tequileña, dice que se ubicaba en la calle de Zaragoza y en lo que ahora es la calle de Juan Ignacio Ramón, antes llamada la calle de Terán. Ahí estuvo inicialmente el Teatro Juárez, luego el Teatro Independencia y en los últimos tiempos el Cine Rex, y contigo a este lugar estaba esa cantina, la tequileña, en los años veintes. En los últimos tiempos de este sindicato se reunía en la cantina de la Sociedad de Viajantes, que estaba en Washington, en Washington entre Suazua y Zaragoza, casi en la esquina de Suazua. Fue una de las últimas sedes, por aquí vienen fotografías de ese lugar, además de… Sueltas, incluso las fotografías. Sí, algunas fotos sueltas. La verdad es que encontrar este libro fue todo un hallazgo. Este libro lo encontré hace un par de años en la Ciudad de México, en un lugar que se llama la Feria Internacional del Libro Raro de Ocasión, que se instala en los meses de febrero en la Ciudad de México. Y ahí me lo encontré y bueno, pues no pudimos dejarlo. No se pudo resistir. No pudimos dejarlo ahí y lo tenemos en nuestra biblioteca para compartirlos con todos aquellos que estén interesados en la literatura de Nuevo León y en particular en este modo de ver la historia de Monterrey y de aquellos años. Exactamente, porque lo que me gusta de este libro es que es un retrato de lo que solía ser nuestra ciudad, muchas veces y sobre todo para las últimas generaciones, a veces nos cuesta trabajo imaginar cómo era nuestra ciudad y quedan algunos vestigios de la arquitectura en el centro, que bueno, era otro tipo de arquitectura y los edificios que todavía conservan, pero bueno, realmente era un… sobre todo el centro de Monterrey era un lugar muy, muy concurrido y me gusta saber que bueno, este grupo de abogados también se reunían y tenían sus pláticas y se divertían y bueno, tenían obviamente ese toque pícaro de ser un poquito sarcásticos y considerarse maridos libres, aunque todos fueran muy fieles y muy obedientes en sus casas. Exacto, de hecho en el contenido de este libro, además de las memorias del sindicato, incluyen una pastorela bufa del sindicato de maridos libres y la parodia de don Juan Tenorio por el sindicato de maridos libres, pero algo que a mí me gustaría destacar es cómo este grupo de convivencia que nos trasciende por este libro viene a ser antecedente de muchos grupos que hoy se reúnen no sólo para temas académicos, sino simplemente para convivencia y para discutir los problemas sociales como la Academia de la Lengua Viperina, como la Sociedad Cultural Treviño de Collins, como la Academia de Investigaciones Históricas, agrupaciones que mantienen viva la convivencia y la cultura en Monterrey. Exactamente y es una tradición propiamente nuevo leonesa y lo que me gusta también es que ellos tuvieron el ingenio de hacerlo todo formalmente para que quedara constancia de cada una de esas reuniones, inclusive algo que solían hacer mucho en esas décadas era que esas reuniones luego también en los periódicos locales, pues ahí comentaban que se llevó a cabo la reunión de esta asociación y bueno discutieron acerca de esto, etcétera, etcétera. Y es un registro fiel de estos eventos y que bueno todos quedan en esta magnífica compilación que por supuesto hay que tener mucho cuidado a la hora de manejar este libro porque realmente es lo único que tenemos. Exactamente, exactamente y como le digo pues nosotros queremos compartirlo poniéndolo a la disposición de todas las personas que se interesen en conocerlo, trataremos de digitalizar algunas partes pero en general lo valioso que tiene el libro bueno pues es también esta estructura, este olor a tinta que nos hace recordar las viejas máquinas mecánicas de escribir. Y las pastas rústicas que me fascinan también. Y la fotografía, la fotografía en blanco y negro, los recortes de periódico. Es todo un archivo histórico en esta pequeña compilación. Pues definitivamente invitar a todos a que se acerquen a la biblioteca y bueno puedan no nada más descubrir esta obra, descubran muchísimas más. Y bueno también ahora en este año, licenciado, va a haber algún tipo de taller, nuevos talleres que van a estar ofreciendo. Bueno, ya iniciamos desde el martes pasado, iniciamos nuestro taller de creación literaria de ciencia ficción, los martes y miércoles, ahora será martes y miércoles, ahí en nuestras oficinas en Porfirio Díaz, 716 Norte. Y estamos preparando los eventos de este año que incluyen un concurso de lectura en voz alta. Tendremos además la conmemoración por fin de año consecutivo del Día Mundial de la Poesía, del Día Mundial del Libro, tendremos un espectáculo que se denomina Abel Moreno no canta, que tiene que ver con... ¿Y tiene que ver con usted o es mera coincidencia para aquellos que crean en las coincidencias? Sí, tiene que ver con el 14 de febrero, por ahí por esas fechas realizamos este evento por segunda ocasión y es una compilación de canciones populares de amor y desamor. Muy lindo. Bueno y licenciado, ya sabemos que ya inició el taller, pero ¿todavía se pueden inscribir? Claro, en forma permanente se pueden estar inscribiendo. Ok, o sea que si usted tiene alguna inquietud o le gusta escribir o conoce a alguien que le guste escribir, bueno esta es realmente una oportunidad de ser parte de un grupo como lo que ya estuvimos platicando ahorita y ser parte de un grupo de más personas que obviamente también tienen este amor por la literatura. Lo que sí iniciamos ya la semana anterior fue nuestro ciclo permanente de cine e historia. La semana pasada tuvimos la película Aventurera para recordar a Ninón Sevilla. Esta semana, este miércoles a las 5 de la tarde en la biblioteca central pasaremos la película Los de Abajo, dirigida por Chan Urueta, en razón de que este año la novela Los de Abajo de Mariano Azuela está cumpliendo 100 años. Ah, perfecto. Por eso, y el próximo sábado en nuestro local en función de matinee tenemos su doble función de cine, el cine de las elecciones, son películas con contenidos electorales. Ah, muy bien, muy interesante para irnos empapando de lo que nos toca. Esta semana pasaremos las películas Wack the Dog, que en México se le llamó El Escándalo o La Cortina de Humo, y El Dedo, una película argentina de corte reciente que se promueve como la mejor comedia del año electoral. Muy interesante, pues entonces hay que tomarlo en cuenta y vamos a tener muchas actividades para que también las estemos promoviendo aquí en el programa y sobre todo para que usted no se las pierda, porque bueno, es una invitación abierta, gratuita, a que se empape de la cultura que tenemos y gozamos aquí en Nuevo León. Muchas gracias licenciado, gracias por acompañarnos nuevamente, feliz año, y bueno que este 2015 nos traiga muchas nuevas obras literarias que podamos seguir compartiendo aquí en Vida y Estilo. Muchas gracias por recibirnos y le recordamos que la Cadena Ciudadana de la Cultura está a sus órdenes para la difusión de todo este tipo de asuntos. Muchas gracias licenciado, nosotros nos vamos a ir a una breve pausa, pero usted no le vaya a cambiar porque enseguida vamos a regresar con un tema muy interesante acerca de cómo lucir hermosa y fabulosa a cada era, en la sección de moda por supuesto con su servidora Amanda Cantú. Quédese con nosotros en Vida y Estilo, ya volvemos con mucho más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!